Clique ahora mismo a este video si prefieres estar viendo una película, jugando, pero sabes que para tener un futuro mejor debieras estarte preparando. A ver, ¿tú sabes qué cosa es rastreador de hábitos? Ay, me acaba de venir a la mente una anécdota de cuando estaba chiquita y me entraron ganas de contársela. Cuando estábamos regresando de Rusia, mi mamá, yo que tenía solo 9 años y mi hermanito el Pipi que solo tenía 9 meses, el avión hizo escala en Canadá. Y obviamente como mi hermanito solo tenía 9 meses, mi mamá lo tenía que acudir y tenía que atenderlo y entonces estaba con las maletas, más el niño en brazos, etc, etc. Y teníamos mucha sed y mi mamá me dice, Sandrita, vete ahí a la cafetería y pide 3 pomos de agua. Esto puede parecer una bobería, pero era una empresa. Porque, ok, yo me puse en la cola y empecé a ver que todo el mundo estaba hablando en inglés y me quedé así como que, ay, ¿cómo voy a pedir yo los 3 pomos de agua? Y mientras hacía la cola, me acordé que yo sabía contar del 1 hasta el 10 en inglés. 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando llegó mi turno, le dije al hombre solo 2 palabras. 3, 1, que era lo otro que sabía decir, sabía decir agua. Cuando me dieron las 3 botellas de agua en lo que caminaba hacia mi mamá, se los juro que yo me sentía un superhéroe. Puede parecer una banalidad y una bobería, pero fíjense qué importante fue saber contar y decir 2 o 3 palabritas para poder resolver una situación. Y ahora sí, estás listo para saber qué cosa es un rastreador de hábitos. Deja dicho en los comentarios si ya sabes de qué se trata, si lo has oído mencionar o no tienes ni la más remota idea. Un rastreador de hábitos es un sistema pensado para que consigas ver el progreso que estás haciendo en la creación de nuevos hábitos. Esta es una técnica popularizada por Benjamín Franklin. Es bien viejita. Franklin quería construir 13 hábitos que lo hicieran una mejor persona. Y se le ocurrió crear una especie de calendario, donde en las columnas estaban los días del mes y en las líneas los 13 comportamientos que lo harían ser mejor. Cada día que cumplía con la tarea lo marcaba con una cruz. Así, a medida que pasaban los días y veía más cruces puestas, eso lo mantenía motivado a no romper su secuencia de cruces. Y fue de esta forma que se dio cuenta que lo importante es enfocarse en el proceso y dar cada día esos pequeños pasos que te van a acercar al resultado. Es decir, que tener metas, claro, es importante, pero es más importante enfocarnos en todos los pequeños pasos que daremos para acercarnos a ellas. Porque es que si no das esos pasos, nunca vas a conseguir la meta. Así que lo más, más, más importante es no romper la secuencia de cruces. No romper la cadena de las X. Aquí te estoy compartiendo mi rastreador de hábitos personales. Ay, me da un poquito de pena. Pero si puede ser de ayuda para alguien, habrá valido la pena. Como pueden ver, ya logré incorporar el tomarme un jugo verde todas las mañanas. Porque si se fijan, no he roto la cadena. En el momento que estoy grabando este video, es 19 de noviembre y como pueden ver, hay 19 cruces. Es decir, que lo he hecho diario. Un jugo verde que te hará comenzar el día con el pie derecho. Y como ya sé que me van a estar preguntando. Sandrita, muéstranos cómo es el juguito verde que te hace, que además es súper fácil de hacer. Se los voy a estar compartiendo aquí. Le he hecho un puñado de espinaca, un puñado de kale, un plátano entero. Si quieres, le puedes agregar más fruta. Yo porque amo mucho las fresas, todas las berries, blackberries, blueberry, las raspberry. Yo le meto todo eso ahí. Y le he hecho leche de coco. Lo puedes hacer también con leche de almendras. Yo lo he probado de las dos formas y queda riquísimo igual. Pero digamos que la leche de coco le entra más duro. El coco le entra durísimo a este batido. Y a mí me gusta agregarle también un puñadito de almendras. Porque le dan este toque crujiente. Ay, me encanta la textura de las almendras en el batido. Y pues nada, no tienes que agregarle azúcar. Porque el platanito, si está bien maduro, ya con el azúcar de la banana va a ser suficiente. No les había dicho, pero este jugo te va a garantizar la dosis diaria que tú debieras comer de verduras. Claro que si comes más variedad de verduras aún, pues mejor. Pero si eres una persona que pasas mucho trabajo para comer verduras, hacerte este juguito verde todas las mañanas va a bastar para que tu cuerpito bello ingiera la cantidad de verduras diarias que debieras ingerir. Tienen que darle una oportunidad a este batido, caballero. Porque de verdad que es riquísimo y la verdura no se le siente para nada. Miren, otro hábito que de verdad hace la diferencia. Puse limpiar todos los días, aunque sea 15 minutos. Yo empecé con ese hábito que dije, limpiar aunque sea 1 minuto. Después lo subí, recoger aunque sea 2 minutos. Ya lo tengo puesto en 15 minutos. Ustedes no saben la cantidad de cosas que ustedes pueden limpiar y recoger en solo 2 minutos, vaya, 2 minutos. Y no pesa tanto porque, aunque sea pesado limpiar, porque es pesado, la verdad. Tú dices, por 1 minuto yo puedo sostener una tarea que no me guste hacer, por 2 minutos también, porque no es tanto tiempo. Yo lo puedo soportar. Y a la vez que tú empieces a hacerlo, te vas embullando y te quedas incluso a veces hasta más de los minutos que planificaste. Vamos a hacer ahora una prueba, juntos, de cuánto podemos limpiar y recoger en 2 minutos. Vamos para allá. Titi, necesito un favor tuyo. ¿Qué pasó? ¿Qué hagas de camarógrafo para esta parte del video? Solo por 2 minutos que voy a recoger este cuarto. Dale. Vamos a empezar por encender las luces para poder ver bien. No me voy a apurar ni nada de eso. Es nada más para que ustedes vean que en 2 minutos parece una horia, pero en realidad se pueden hacer muchas cosas. Todo el mundo puede limpiar por 2 minutos, por recoger por 2 minutos. Vamos a hacer la cama. Que la verdad nunca he creído que es tan, tan importante que recoger la cama. Me estoy sincerando aquí con ustedes. Pero si eres de los que sí les gusta ver todo como bien bien organizadito, te puede dar paz mental. Yo lo que sí... ¿Caray, no querés ayudar? Yo lo que sí me gusta es tener el baño limpio. Mira el regalito de Titi. Eso es tuyo. No está bello, bello, perfecto. Pero está mejor que como estaba. Entonces estos regalitos de Titi en un segundo también se recogen. Y los zapatos. Mira, mira esto. Miren, tiene nuevo zapatón para acá. ¿Por qué me pones mis zapatos ahí? Yo no entiendo. Sí, ya me camaro. Me los voy a tirar para aquí. Quedo esto, lo meto para acá para la gaveta. Todo esto para la gaveta. Karim, ¿quieres ir para la gaveta? A ver cuánto me va quedando. 12 segundos. ¿12 segundos? Oye, pero mira, ya terminé. Nada más te quedan los zapatos ahí. Ya, metí mi cartelito para el closet. Ya. ¿Ya? Eso fueron 2 minutos, ¿verdad? Vamos a poner 2 minutos más para recoger el baño. Es decir, que en 4 minuticos ustedes van a ver el antes y el después. Mira, esto se va a parar la gaveta. Tan, tan. Voy a agarrar una servilletica de esto. Desinfectante. ¿Tinkitín? Le hago así. Acéptate ahí para que vean. Mira. Mira. Súper limpio e higienizado. Realmente no lleva tanto. Y es más fácil mantener. Que no haces limpieza profunda que te lleve todo un día. Limpiando porque la casa está muy sucia. Y Karim metía en el medio. Como le gusta. Es una fombra. Miren la parte del Titi. El regalito del Titi. Esto va para abajo. Esto aquí. Esto aquí. Y vamos a coger otra cosa. Uf, el Titi sí está sucio. Nah. Cookie. Quedó bonito. Mira. Limpito. Oh, se acabó el tiempo. Mira esto. Miren qué limpio. Para que este video no quede kilométrico. Les voy a leer rapidito los otros hábitos que puse. Cocinar. Porque muchas veces uno está cansado. El facilismo. Estás en la calle. Dices, bueno, me voy a parar a comerme un pan aquí mismo. Pero es bien, bien importante lograr cocinar. Porque cuando cocinas en la casa, tú estás preparando los alimentos, tú sabes de la forma en que tú los estás manipulando, qué ingredientes les estás echando. Es decir, siempre vamos a comer más saludable cuando comemos en casa. Comer más verdura lo tengo puesto también aquí. Y la verdad es que estoy orgullosa porque tiene cruz casi todos los días esto. Y precisamente esta es la importancia del rastreador de hábitos porque ya así, de solo verlo, tú te das cuenta cuáles hábitos tú has logrado mantener y en cuáles estás teniendo más problemas. Y cuando, por ejemplo, dejas de hacerlo un día, eso sí es peligroso porque cuando llevas dos días sin hacer el hábito, estás creando el hábito de no hacer el hábito. Entonces, cuando tú ves ya que hay dos cuadraditos en blanco, ya tú sabes que mañana tienes que ponerle la cruz a ese cuadro sí o sí. Otro hábito del que me siento muy, muy orgullosa y que ya puedo quitar de esta lista es hacer mi rutina de cuidado de la piel todas las noches. Que esa sí tiene todas, todas las cruces puestas. Así es que esa junto con la de tomarme jugo verde yo diría que fueron los dos hábitos que sí logré mantener. Y que ya se convirtieron en un hábito, así que los puedo quitar ya de este rastreador de hábitos. Que al inicio se me hacía un poquito difícil hacer la rutina de cuidado de la piel porque yo hago la rutina de los 10 pasos asiáticos. Es una rutina kilométrica. Entonces, al principio como que, ay, Dios mío, estar ahora 10 minutos en el baño haciéndome la rutina. Pero con la repetición y repetición y repetición se convirtió en un hábito y ya lo hago automáticamente, ya no me pesa. Es como lavarme los dientes, es como, no sé, acostarme a dormir. Déjenme dicho en los comentarios si les gusta este tipo de videos así de superación personal. Les podría recomendar libros que estoy escuchando. Ya no los leo, ya los escucho. Porque es lo que me funciona a mí. De eso se trata de irnos conociendo y de aplicar lo que mejor se ajusta a nuestro temperamento, a nuestro estilo de vida. A mí me parece este tipo de contenido super útil e interesante. Así es que si piensas igual que yo, apóyalo con un like, con un like. Y nada, si eres nuevo por aquí, suscríbete y nunca más estarás triste. Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video.